Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando que me he vuelto un poco loco Centrado tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Que el cielo no es azul Ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú Ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Ves todo tú me vuelves Y eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Que el cielo no es azul Ay mi amor, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco ¿Qué tal tú me vuelves? Y eso está un poco loco, tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco, tu mente que desajuegas Que el cielo no es azul Ay mi amor, ay mi amor ¿Qué es rojo dices tú? Ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Me he vuelto un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Por cada vez hay más Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Que el cielo no es azul Ay mi amor, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Ventado tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco, un poco loco con mi cabeza juegas Todo es un poco loco, un poco loco, un poco loco con mi cabeza juegas Un boquitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando, que me he vuelto un poco loco Sentrado tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Un poquititi, tititi, 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 tomo ¡Uuu! Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Que claro tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Con mi cabeza juegas Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy sentrando, que me he vuelto un poco loco He dado tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Un poquititititititititititititititititititititititititititititititito Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando que me he vuelto un poco loco Entrado tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco, un poco de cabeza juegas Todo es un poco loco, un poco de cabeza juegas Como Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Que claro tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco No, 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 no Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy sentrando, que me he vuelto un poco loco Sentado tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco, un poquitito loco Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que estropo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Que tal o tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor Que estropo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Que tal o tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Todo es un poco loco Ay mi amor, ay mi amor Que estropo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Y así estoy adivinando Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Un poco loco Todo es un poco loco Todo es un poco loco Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo, dices tú Ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Música 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 Entrando tú me vuelves Y eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Un poco loco Un poco loco Un poco loco Ay mi amor Ay mi amor Ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor Ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor Ay mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adiós Estoy adiós Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Música 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 ¡Nos afuera! ¡Nos afuera! ¡Nos afuera! ¡Nos afuera! Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loca Entrando tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Que el cielo no es azul Ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú Ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Te quieres y pa' cuándo Y así estoy sedentrando Que me he vuelto Un poco loca En el lado tú me vuelves Y eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando, que me he vuelto un poco loco Semprano tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco, un poco loco Todo es un poco loco, un poco loco Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Que claro tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas que el cielo no es azul Ay mi amor, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Me he dado tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco, un poco loco, un poco loco, un poco loco Un poco loco Todo es un poco loco Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Que me he vuelto un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Un poco loco Todo es un poco loco Todo es un poco loco Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Qué trato tú me he vuelto un poco loco Que eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco ¡Suscríbete al canal! 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 Juegas, todo es, un poco de roma Todo es, un poco de roma Con mi cabeza, juegas Todo es, un poco de roma Con mi cabeza, juegas Jumbo de roma ¡Como! Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Que el lado tú me vuelves, que asusta un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco No, 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 no Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando que me he vuelto un poco loco Semprano tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' aguanto y así estoy sedentrando, que me he vuelto un poco loco. En el lado tú me vuelves, eso está un poco loco, tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas, todo es un poco loco. No, 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 no Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando, que me he vuelto un poco loco Semprano tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas, todo es un poco loco Todo es un poco loco, con mi cabeza juegas No, todo es un poco loco, con mi cabeza juegas Un poquitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que estropo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando que me he vuelto un poco loco En el lado tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas